Justamente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿qué idea que le acabo de tirar? No les voy a pedir nada a cambio, ¿eh? Esta idea simplemente se la dejo ahí para que ustedes resuelvan. Él quiere ser el influencer de la campaña. Bueno, podría ser. Bueno, vamos a hablar un poco de comercio electrónico, porque es una tendencia que hace un tiempo atrás parecía que iba a tardar mucho tiempo en instalarse y hoy está absolutamente instalada en todo. ¿Quién no compra algo por internet? Sí, realmente. Hoy el argentino, el cuyano, compra de manera muy cotidiana online. La verdad que todos lo hacemos todos los días. Por ahí alguna cosa en particular, por ahí muchas cosas variadas, pero todos tenemos ya algo que hemos incorporado a nuestra vida, comprar online. Al principio generaba ciertas dudas también, ¿no? Por suerte eso ha ido cambiando, hay mucha más seguridad electrónica. Sí, sí, tal cual. Hay que tener cuidado igual, pero... Siempre hay que tener cuidado sobre todo dónde uno compra, desde dónde uno inicia su compra. Si uno hace clic en un link que recibe o cosas así, eso puede ser riesgoso, pero la verdad es que es cierto. La gente ya se ha acostumbrado mucho, ya reconoce y también la seguridad es mucho mayor, así que funciona muy bien. Hablando del e-commerce, ya hay comprensión en Mendoza, hablemos. De lo que es el e-commerce, porque hubo mucho tiempo donde lo que creían las tiendas era que contrataban un influencer, un micro influencer y eso ya era. Y no es eso el e-commerce. Bueno, tal cual. Yo creo que desde CASE siempre donde más tratamos de trabajar es en eso. Es en los comercios en que las empresas cada vez más se profesionalicen. Porque le dan un mejor servicio a la gente, la gente tiene una mejor experiencia y compra cada vez más. Y es un círculo virtuoso, la verdad, muy bueno. Hoy, como te decía, la gente compra de manera muy habitual. Creo que en Cuyo, sobre todo, donde más tenemos que reforzar es en esto, en que las empresas se metan y cada vez de manera más profesional. Claro, porque lo que uno venía viendo es, contrataban un influencer que lo que hace es difundir la marca, pero después seguían con el método tradicional de venta. Entonces faltaba ahí como un impulso. Puerta a puerta, pero no... Claro, faltaba como un impulso para que se comprendiera cómo es el mecanismo. Vos decís, Mari, coordinan la venta por el chat de Instagram muchas veces, te lo mandan a domicilio, pero no tienen su página web como tal. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, eso también está bueno porque, a ver, yo siempre digo, los negocios digitales hoy, que por ahí es el e-commerce tradicional, por ahí vender por WhatsApp, por redes sociales. O sea, hoy es todo este abanico de negocios digitales. Y la verdad que es la manera de crecer más a la mano que tiene un empresario, que tiene un emprendedor, que tiene un comerciante. O sea, la manera más fácil, más barata, con menos esfuerzo, es mejorar su gestión en las redes, en lo online y vender por esos canales. Hasta incluso WhatsApp hoy te permite tener tu cuenta empresa y cargar tu catálogo. Exactamente. La gente que te quiere comprar tiene como el carrito de ventas donde selecciona y ahí se coordina todo. Exactamente. Hoy el e-commerce creo que se está redefiniendo un poco en esto. Se nos ha vuelto tan cotidiano que en WhatsApp estamos también haciendo e-commerce y lo estamos haciendo en las redes. Y la verdad que está muy metido en nuestra vida. Ahora, ¿de qué manera el cliente puede garantizarse seguridad usando, por ejemplo, el WhatsApp? Porque es muy fácil en WhatsApp generar un usuario que te muestra fotos, que te muestra catálogos, pero que después no te envía ningún producto, aunque ya hiciste el depósito y pagaste con los casos muy cercanos. Bueno, siempre lo que le recomendamos a la gente es esto, auditar mucho dónde va a comprar. La verdad es que, digamos, una compra es segura si se hace en un lugar que está hecho para darte una buena experiencia y no un estafador, básicamente. Entonces, siempre donde más hacemos hincapié es en esto, en comprar en lugares seguros, que ya de alguna manera ya hemos verificado, que ya conozcamos. Por eso creo que también se mezclan mucho el canal online y el off, porque vos vas a una tienda, conocés la tienda, te gusta la ropa, ya conocés a los dueños, y después por ahí les compras por WhatsApp, porque ya los conocés, te inspiran confianza. Entonces creo que esto, también los dos canales se nutren uno al otro. Gerardo, y hay cosas que el que decide vender a través de internet tiene que tener en cuenta, porque esto se ha ido, como digo, ampliando, cada vez hay más gente que compra. Y en mi caso, por ejemplo, he comprado, no mucho, pero sí compro por ahí zapatillas, que encuentro buenos precios. Y me parece un detalle buenísimo que algunas, no todas, digo, mirá que bien esto, cuando tengo que elegir, algunos te ponen en centímetros, una tabla de centímetros. Entonces, viste, porque es difícil, pero dices, me di tu pie, ponelo en una boca, te dan todas las indicaciones. Son esos detalles los que hacen a que uno también tome decisiones a la hora de comprar. Totalmente, y vos mismo lo acabas de decir, o sea, compras en esos que te dan esa solución, y vos decís, che, son los más baratos. No lo sé, pero es una buena solución, te hace una buena experiencia de compra. Tal cual, y siempre es muy útil buscar, tanto en las redes de ese emprendedor, como en el Google, las reseñas, para ver la experiencia de otros usuarios. Uno por ahí no se toma el tiempo de, a ver, voy a leer los comentarios que le dejan en Instagram. Porque muchas veces ahí salta la ficha de gente que no tenía una buena experiencia. Entonces, ir atajándose por todos los lugares posibles, ¿no? Tal cual. Hoy por hoy, la empresa esta del Loguito Amarillo es la única que da garantías si hay alguna estafa, alguna situación complicada en el medio. Digo, porque uno puede comprar por Instagram, por WhatsApp, como decíamos recién. Por el Marketplace de Facebook. También. Digo, la única que estaría dando algún tipo de garantía es esta. Hay muchísimas páginas que dan garantías. A ver, por ahí son modelos de negocio distintos. Vos te referís la del Loguito Amarillo, los vendedores son muchos. Sí. Hay otras empresas que los vendedores son muchos y también te dan garantía. Ahora, esta empresa, la verdad es que abarca gran parte del e-commerce de la Argentina, esa es la realidad. Pero sí, hoy hay muchas garantías en la compra online realmente. Si estos canales, como vos decís, Facebook no te da ninguna garantía, WhatsApp no te da ninguna garantía. Porque son medios de comunicación, entonces es como un modelo distinto. Sí, eso ya es un poco más arriesgado. Claro. Y en este encuentro que van a realizar el 13 de junio, imagino que todos estos temas van a estar. Exactamente. Bueno, como bien decís, el 13 de junio tenemos el e-commerce GO en Mendoza, que es un evento, la verdad, muy interesante. Nosotros, a ver, como para contarle un poquito a la gente, somos la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hace ya 25 años estamos cumpliendo este año. Qué claro. Parece que no está, ¿no? 25 años. Sí, sí. Y es un grupo de empresas. Visionarios en ese momento, le digo. Porque hace 25 años pensar en vender algo por internet, es mejor claro. ¿Qué comprábamos por internet hace 25 años? Nada. No tenía ni internet. Por ejemplo, ¿no? Turismo y celulares. Ah, celulares, mirá. Y computadoras. Porque era lo que te movilizaba mucho, como decíamos acá recién, te daba miedo poner los datos de la tarjeta. Entonces, algo que te movilizaba lo ponías y era el turismo, porque no había otra. Las agencias ya empezaban a desaparecer. Y los celulares y la compu, que era una inversión grande, bueno, veías en internet, era el modelo que vos ya conocías. Sabías que el producto, digamos, era real, pero bueno, era que me llegue. Demoraban 30 días. Yo siempre cuento, Cyber Monday se hace a fin de octubre, porque decíamos, si no, no van a llegar los productos a Navidad, cuando lo creamos hace muchos años. De una. Imagínate hoy que dos meses después no se llegue el producto, lo prende fuego. No, ya se me va a comprar el súper. De hoy para mañana necesito papel higiénico y me llega. Exacto. Es así. Y realmente lo corrimos un mes antes por eso, porque era cheno, van a llegar las compras de Navidad. Mirá. Claro. Ha cambiado el e-commerce en la Argentina. Pero qué visionarios. Sí, pero bueno, como decíamos, este año tenemos el e-commerce Go acá en Mendoza, que es como una réplica del e-commerce Day en Buenos Aires, que va a las provincias a traer charlas de e-commerce. Y la verdad que este año tenemos unas muy buenas. Va a estar centrado en estrategia de negocios digitales, lo que hablábamos recién. ¿Qué tengo que hacer si soy una marca para potenciar mi negocio digital? Y tenemos muy buenos speakers y dos talleres, donde van a haber dos salas separadas para que, digamos, se puedan tratar dos temas específicos. Estrategia de negocios digitales y pauta en medios digitales. Entonces, va a ser más de preguntas y respuestas, de trabajar sobre casos puntuales. O sea que, la verdad, esa es una novedad, nunca habíamos hecho el e-go así, pero queremos esto, que los que asistan más se lleven algo práctico. Claro. ¿Puede participar cualquiera de este encuentro? Cualquiera puede sumarse al encuentro. Los cupos a los talleres son limitados, los socios tienen prioridad. Pero bueno, si queda lugar, vamos a abrir. Y a las charlas abiertas que hay primero, puede participar cualquiera. ¿Ha crecido el número de negocios sin espacios físicos, solo virtuales? Sí, muchísimo. ¿A partir de la pandemia? A partir de la pandemia, muchísimo. Y también antes, empezó a pasar ya bastante. Por ejemplo, mucho con la ropa, con la indumentaria. Mucha, por ahí, una chica que diseña ropa, que hace ropa, la empezó a vender en las redes. Y la verdad que empezaron a nacer eso y así como eso, muchos modelos. ¿Y qué es lo que todavía, digo, los mendocinos no nos animamos a comprar por internet? Porque siempre vemos lo que más se vende, que decimos tecnología, ropa. Pero, ¿a qué le está costando un poquito crecer todavía? Mirá, la verdad que hoy están metidos, te diría, muy en todo. O sea, si vemos, por ejemplo, nosotros tuvimos Hot Sale hace poco. Sí. La categoría con más ventas, alimentos y bebidas. Ah, mirá. Con productos, ¿no? Es súper. No facturación, pero... Sí, sí, sí. Súper. Entonces, como pensás, estamos comprando todo. Sí. Y eso acá en Cuyo, ¿eh? O sea, estamos comprando muy habitualmente. Creo que hoy, que falta, y más transnacional, comprar a otros países. Claro. Que la verdad que en un momento se hizo bastante más, después cayó, qué sé yo. Pero la verdad que hoy está, como te digo, muy metido en nuestro día a día el comprar online. Y me parece que también las empresas, entender, las empresas, los comercios, lo que sea, que es una inversión esto. No lo tomaría como un gasto, porque hoy por hoy estar fuera de ese circuito es perderte una torta importante, quizás, del comercio. Totalmente. Y lo que decíamos recién, la manera más fácil que una empresa, que un comercio tiene, de hacer crecer sus ventas, es usar estos canales. Es decir, usar las redes sociales, usar WhatsApp, usar el e-commerce, digamos, ahí es donde más le va a rendir su inversión para traer más ganancias. Gerardo, lo llevo un poquito con el tema del hot sale, que fue hace poquito y que se suele reiterar, y en algún momento nos generaba ciertas dudas. Decíamos, che, estos son unos vivos, te ponen un descuento que no es tal, porque han logrado corregir, porque en algún momento pasó eso también, ¿no? Sí. Han logrado corregirlo, me da la sensación, en el último tiempo la gente confía un poco más hoy en lo que se ofrece. Sí, sí, yo creo que sí, también creo que fue, a ver, desde CASE lo hemos trabajado muy activamente, nosotros auditamos en tiempo real, y si encontramos algún problema, despublicamos toda la marca, no el producto ese. Pero, sobre todo, a ver, la mayor policía somos nosotros mismos los usuarios, que escrachan a las marcas, hoy es muy fácil, hay páginas que te muestran cuánto valía el producto hace X tiempo, entonces la gente escracha, y las marcas notaron que el costo de eso es mucho. Hay una página para, justamente, seguir el relevamiento de precios, lo escuché en la red cuando fue el hot sale, porque, justamente, a través de esa página y demás, que se puede hacer el seguimiento de cuánto estaba el producto, cuánto está ahora con el descuento, etc., etc., es que habían determinado que la viveza criolla había mutado, digo, antes, el día antes de que empezaran las promos, te aumentaban el precio, ahora se ve que empezaban unos días antes, una semana antes de aumentar los precios, pero está esa página para hacer el seguimiento. Y qué bueno que esté la chance que vos lo denuncies, y que si son vivos, bueno, afuera, ¿qué vas a hacer? Afuera, y eso ahí, hay que cuidar siempre al usuario, ahí es donde está el valor, también para las marcas, porque ahí... Sí, y la marca termina perdiendo, también, es una re-oportunidad para vender... Y se vendió un montón, y las marcas lo aprovecharon mucho, la gente también, así que está bueno. Gerardo, imagino que habrá alguna página para que la gente pueda chusmear lo que se viene, que es este encuentro el 13 de junio. Exactamente, bueno, visiten la página de CASE, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, ahí están, digamos, van a encontrar un montón de información, hay contenido, hay un montón de cosas, pero también van a tener el link a este e-commerce go para poder sacar las entradas y participar. Es el 13 de junio, a las 4 de la tarde, en el Salón Palatium, en el Chayao. Excelente. Gracias, muy amable.